El 2022 fue un año en el que apoyamos a miles de familias bogotanas para despedir dignamente a sus seres queridos. A través del programa UAS Contigo, entregamos 4,864 subvenciones funerarias a población vulnerable para servicios en los cuatro cementerios distritales. Las subvenciones funerarias que entregamos a la población en condición de vulnerabilidad, llevamos aproximadamente un poco más de 4,800 subvenciones otorgadas. Acompañar a estas familias en la etapa de duelo también fue uno de nuestros grandes propósitos. Por eso, con nuestros profesionales realizamos asesorías psicológicas y jurídicas. Tenemos dos servicios que prestamos a la población, que son asesorías jurídicas y asesoría psicológica. Llevamos en las jurídicas 150 y en las psicológicas 550 familias o personas que se han visto beneficiadas. Durante el 2022, exaltamos la cultura e historia del cementerio distrital central. Realizamos 211 recorridos temáticos en los que participaron más de 4,000 personas. Fui su presidente en el año de 1834. Ustedes me recuerdan como el padre de la república, el padre de las leyes, el padre de la educación. También trabajamos en el diseño e implementación del RUF, el Registro Único Funerario, que permitirá ofrecer a la ciudadanía información actualizada sobre los prestadores de este sector. En 2023 continuaremos prestando servicios de calidad y accesibles en los cementerios del Norte, Sur, Central y Parque Serafín. Seguiremos acompañando a las familias de la capital que más lo necesiten.